Dijo un niño, Dios, habla conmigo. Y entonces una alondra del campo cantó, pero el niño no la escuchó. El niño exclamó, Dios, háblame. Y un trueno resonó por todo el cielo, pero el niño no lo escuchó. El niño miró a su alrededor y dijo, Dios, déjame mirarte. Y una estrella se iluminó, radiante, pero el niño no se dio cuenta. Y el niño gritó de nuevo, Dios, muéstrame un milagro. Y una vida nació de un huevo, pero el niño no lo notó. Llorando desesperadamente, dijo, tócame, Dios, para saber que estás conmigo. Dios se inclinó y tocó al niño, pero él se sacudió la mariposa. Muchas veces las cosas que pasamos por alto son aquellas que hemos estado buscando.